¡Buenas! Hasta ayer yo no sabía que hoy iba a viajar, pueden creer Ha sido un desastre Pero la cosa es que al final se solucionó De ahí les cuento bien Ya se van a enterar Pero la cosa es que sí Todo ha sido tan rápido que recién ahorita estoy haciendo maletas Y ya me voy hoy día O sea, me voy a las 10 de la noche Ahorita es el mediodía Hoy día me fui a hacer la prueba COVID en la mañana Estaba avanzando algunas cosas Estaba haciendo mis últimos unboxings de algunas marcas ¿Y qué más? Miren lo que me mandó mi alumna ¡Miren! Espérate Te voy a extrañar Gracias por enseñarme siempre con mucha paciencia Te deseo lo mejor del mundo en esa nueva etapa ¡Mi alumna! ¿Mi alumna? ¿Pueden creer? Estoy haciendo mil cosas Ahorita van a venir mis amigas Nunca había hecho algo tan a último minuto Pero... Ay, fuck, me están llamando Ya, escúchenme En un toque sigo grabando ya Pero ese es el update de mi día Me olvidé de grabar desde temprano Bueno, han venido mis amigas Pero muestro en desorden Ayúdame con mi maleta porque... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las dos y... Dos y algo y ya me voy a las cinco Todo lo que no entra me lo va a dar a mí Sí, sí Salgo de mi casa A mí vuelve a ser las 10 de la noche Pero me voy como que... ¿Cuántas horas? Tres horas me tengo que salir de mi casa Imprimir la prueba Kodi Ay, ya te lo tenías de lo que hiciste Sí Con suerte, ya ha salido negativo No sé si ha salido negativo Ay, no, no, ¿sabes? Todavía no entra a ver, man No, no, o sea... ¡Lua! ¿Qué haces? Ay, ya, está bien Sin eso no puedes viajar Sí No, no, ya va Voy a morir, en verdad A la mierda, no A ver Sí, a ver Ay Ay, no Chao, chicas Bye Yo, yo quiero un beso Yo quiero besarme Estoy demasiado cansada Miren esto Ay, yo, no Elena todo el día estaba bien pegada a mí Yo no sé si los perros sospechan o algo Pero Ella normalmente no está tan... No sé Ay, Dios Ya terminé Estoy dejando un montón de maquillaje Que me arrepiento de no estar llevando Pero ya simplemente no me da el tiempo No me da el espacio tampoco Les vamos a ver lo que estoy dejando O sea, estoy dejando todo prácticamente No todo, en verdad no Pero estoy dejando varias cosas Mi cuarto está así Un desastre Todavía falta meter todo esto Me descargué algunos capítulos De algunas series en mi iPad No he comido casi nada todo el día De la ansiedad como que Siento que a veces se me da O tengo más hambre O se me quita el hambre Y esta vez como que se me ha quitado el hambre Ay, conejo No, 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 no Duerme en el baño Chao, lua Chao Chao Voy a imprimir mi prueba COVID La buscá Vamos al aeropuerto Estoy demasiado cansada Mi mente se ha cansado Mis ojos están cansados Miren bastante eso Un video, un video Saluden Chao Ya te vas Gracias por venir Llegó tu unas palabras para mí A vete Ahorita estoy a punto de embarcar Ahorita estoy a punto de embarcar Mi cara está súper grasosa, estoy horrible En verdad, todavía escúcheme Me acabo de levantar Me dormí casi unas 7 horas Seguidas creo Me dormí casi unas 7 horas Porque me tomé el gravol No era gravol, ya Rumpí la farmacia y me dijeron No, tenemos este otro Que es como que otro laboratorio Y dentro que era Marca Chancho La cosa es que me tumbó Me dormí un buenazo A mí me tuvo un horrible Y ya estamos aterrizando Esto estoy horrible Nunca me había sentido tan fea en verdad Mira mi cara Lo grasosa que está a la mierda Voy a ir a recoger mi equipaje Y de ahí A último minuto estoy como que cambiando de planes Básicamente hoy día Me iba a ir a Pamplona Iba a tomar un tren Pero irme a Pamplona Ahora ya no me voy a ir Porque el tren sale a las 7 de la noche Y son como a las 5 y algo Entonces yo estar con dos maletas Así con estas mochilas Que tengo De repente lo perdía O sea como que mi papá me dijo Uy Ariana estás bien ajustada Justo unas amigas de Pamplona O sea de la Universidad de Navarra Han venido a pasar el fin de semana a Madrid Entonces están en un hostal Y me han dicho que puedo ir Me quedo dormir con ellas Es más hoy en la noche vamos a ir a los barriar Me quedo dormir con ellas Y mañana ya nos regresamos las 3 En tren a Pamplona Mejor por no llegar tan tarde a Pamplona Porque encima iba a llegar hoy a la media noche a Pamplona Porque el camino son 3-4 horas Y no iba a haber nadie que me abra las puertas O sea que ni siquiera que me dé la llave de la casa Porque Campus Home que es la residencia No trabaja como que sábados a esa hora Básicamente ese es mi nuevo plan Y ya pues Tengo que ir a recoger mis maletas Y de ahí pedir un taxi al hostal Ya estoy en el taxi Me da risa que Había una señora que estaba con su hijo Que su hijo tenía casi mi edad Y yo como que me acerqué a hablarle Porque se nota que estaban un poco perdidos Vamos a hablar Me decía Ay es la primera vez que viajo mi vida Nunca me había subido un avión Se nota que estaba un poco perdida también en el aeropuerto Entonces vio la que seguían un poco Después de un momento cuando estábamos recorriendo la maleta Me dijo Sí A mí me dijeron que no podía traer mi celular A la campaña Que me lo iban a quitar Y yo ¿Quién te ha mentido? No los trajo No tiene celular Y su hijo Se lo dejaron en Perú Y yo le dije ¿Quién te han mentido? Obviamente sí puede traer tu celular Me da pena Se notaba que no sabía nada Que estaba como que súper perdida Ya llegué al hostal Hice el check-in Estoy esperando que mis amigas lleguen Porque me hicieron la llave Ya Ahorita me voy a Esperen Ahorita me voy a bañar Como las 7 de la noche Llegaron mis amigas Estamos en el hostal Súper cumplidor Pero acaban de salir a comprarme un pan Mientras que yo me baño Salí en menos de una hora Creo Previos Y ahí a la discoteca O sea En serio Yo no sé cómo estoy haciendo esto No sé cómo me da el cuerpo Para hacer esto Pero la vida es una A la parte Otra parte Outbits Idol Mira Lana El shot de tequila Se lo subió Escúchame Yo voy tres Chicas urgently оты Mentira Videaaa Editor El vlog ¿Orto? Obvio ¿Y donde está el taxi? A cinco minutos Nos estamos escapando A unos portugueses Cortugueses Portugueses Son como que 7 pisos de sopita A ver, vamos, vamos Esperando el tren Porque soy tan carapalosa Que me quito la mascarilla Estoy sudando Tengo una resaca horrible Ayer nos acostumbramos a las 4 de mañana Nos hemos levantado a las 8 Estamos tomando el tren Ahorita el metro pero ir a la estación de tren Para ir a Pamplona Después de llegar a la residencia La voy a vivir Mi roommate ya me abrió Estoy demasiado cansada Qué bestia Creo que me pasó un camión encima Lo bueno es que en el tren dormí un poco Me pasó la resaca Pero sigo demasiado cansada Qué bestia Ya, mini tour Mini house tour Ahí está el de Pam Esta es la sala Mis roommates están lavando cosas Hay una que recién llegó ayer Aquí estoy yo Estoy horrible Me voy a bañar ahorita La cocina Vamos a ver la vista Es mi vista Un edificio Mi baño Mi cuarto Tengo que ordenar demasiado Qué bestia De ahí les hago un house tour Un poco más completo Ahorita en verdad Necesito bañarme Estoy asquerosa Porque de la nada salió el sol Parece que es el día más Como que soleado hasta ahora Según la gente Y estoy muerta Vuelo a sudor Bueno, me voy a bañar Para poder dormir Aunque sea dos horas Basta con que duerma dos horas de siesta Y me voy a recuperar El jet lag Creo que no tengo O sea, ya hasta las alturas No existe el jet lag Me quedo por ahí Hasta las cuatro de la mañana En el avión he dormido Como que ocho horas Ahí voy a empezar a ordenar todo Que estoy haciendo un vlog Pero nada de su día O sea, la uso tipo de ojo La yo también Bueno Y una hora en mi cara De acabo de llorar Bueno, estaba llorando Hace un segundo Estoy con mixed feelings Obviamente estoy feliz De estar acá Pero hace otro día les digo Como que encima estoy Con la regla Entonces ¿Quién me habla? Ay, ya Ay, Dios Ay, esto me hace Tengo que dejar de llorar Y ya, bueno Pasaron nada mal Solo es como que mixed feelings ¿Entienden? Recién ahorita Que son las once de la noche Hoy día dormí Hice siesta Como tres horas en la tarde Antes de pedir mi hamburguesa Iba a salir a visitar Campeona Con mi roommate Que me iba a mostrar Pero se me hizo tardar a mí Porque me quedé dormida Entonces ya será mañana Y no he hecho nada Y recién ahorita Me estoy poniendo a acomodar Las cosas Así está mi cuerpo De mañana tengo clases A las diez de la mañana Miren lo que me compré ayer Me amo Mini Malibus Me parece porque ayer También unos amigos En Lima Estuvieron en una reunión Que son con los que siempre me junto Yo soy la única Que toma Malibu Como me dicen La chica malibuca Es que voy a una reunión En Perú Entonces de la nada Pegaron mi cara En un Malibu En el Malibu de ayer Ellos no toman Malibu Para esto Solo tomaban Porque yo llevaba Mi propio Malibu Y a veces les invitaba Pero ayer como que Llevaron un Malibu Como que en mi honor Y le pearon mi cara Y todos empezaron a shotear Les voy a dejar Alguna foto video De eso Me dio risa Y yo justo me compré Esos mini Malibus Y también un mini llaber Que ahora no está El mini llaber Seguiré Bueno en mi cuarto Ya Ya avanzé bastante Acá están las casacas Y aquí los jeans Pantalones Hay algunos polos Vean Esto es un minuto Todavía Aquí estoy poniendo ropa Que no me voy a poner Muy seguido Por ejemplo No sé Vestidos Ahorita chalinas No Porque O sea Hace calor Busos Bueno Ropa de cuerda Si me voy a poner seguido La verdad Según yo voy a salir Todo el fin de semana No tan seguido Como esta ropa Que usaré más Para la universidad Pero me falta Aún bastante O sea Ya desocupé Una maleta Y media Ya sé que parece Que está llena Pero en verdad Es porque todo está Como amontonado Pero falta esto Que son switchers Bueno hay algunas cosas Bikinis Así cosas que igual No voy a ir a visitar Ahorita Ya mañana termino Ya me voy a dormir Ahorita Voy a terminar La casa de papel Voy a responder Algunos mensajes De Instagram Que hay un montón De gente Que me ha escrito Cosas demasiado bonitas No entiendo Como así Y no les he contestado O sea Los he leído Algunos Pero no les he contestado Porque estaba así Como full Pero lo voy a hacer ahorita Mientras que veo La casa de papel Hello Buen día Yo estoy cambiada Estoy como que despierta Desde hace Como una hora y media Según yo para avanzar cosas Pero al final me terminé Leando en TikTok Y en Instagram Hay calor Concha su madre En serio Hace un bochorno No me siento preciosa Ni nada En verdad Cuando hay calor Como que siento Que mi cara se pone grasosa A pesar de que ya me la lavé Con cleanser Y a mis skin care Me maquillo un poquito Me siento tan bonita hoy Pero no importa Tengo que comprarme Varias cosas de cuarto Como que espejos He estado con este Con este mini espejo Con este mini espejo Que no lo puedo ver bien Estoy un poco tarde Mi clase comienza A las 10 de la mañana Estoy a 20 minutos Estoy como a 15 minutos De la universidad Pero a 20 minutos De la facultad Porque la universidad Te es tan grande Que no es de que Ay estoy a 20 minutos No, no, no Si tu facultad Está un poco más allá Puedes estar a media hora Acá se ve mejor El outfit En verdad Estoy yendo con Google Maps Miren estoy yendo Los árboles y todo La universidad es gigante Que bestia Tu papá ya vino a dar la universidad Si Nos tomamos una foto En verdad Ya se fue a Lima Si Acá fue a Domingo No es todo No me siento bonita Hoy día Sigo con la cara Cansada Así Bueno Estoy siendo como un cerdo Pero ahorita Estoy yendo A Campus Home La residencia O sea Campus Home Es como que Los que me están alojando Pero ellos Su oficina está Enrolado Como a 5 minutos De mi edificio Donde yo vivo Campus O sea Las oficinas Para recoger Las llaves De mi depa Pero acabo de ir Pensando que mi roommate Me iba a abrir la puerta Y ya más tarde Voy a recoger las llaves Pero no está Pero no, mejor Porque ya quiero tener las llaves Y sacarme este trámite encima Porque no voy a pasar mil trámites Me dieron mis llaves Y entré Me dieron esto Que no se caiga ahí Pero no lo voy a abrir ¿Se regalaron un switcher? Nada mal Ya bueno Ahorita me estoy yendo a ver A Analu Vamos a ir a tomar café Que está acá No hace 5 minutos No he hecho muchas cosas hoy día Porque de nuevo Estaba como que con Mental breakdowns O sea Estoy feliz de estar acá Pero más tarde les cuento bien ya Pero es raro Tengo mixed feelings Estoy con la regla Todo ha pasado tan rápido Porque el día No me dieron la vista El día 7 viajé No me ha dado tiempo De procesar todo Entonces También extraño Algunas personas Entonces sí Estoy como que un poco Un poco rara Un poco rara Saluda Saluda Tú para TikTok Y para YouTube Ay, ¿sabes qué me pasa? Gracias Ay, qué rico se ve ¿Sabes qué me pasa? Que cuando quiero grabar Para En un mismo día Para TikTok Y para YouTube No puedo Porque es como que así Y así No puedo Sí grabo para un día Un tour Un tour Un tour Un tour Un tour De shopping Grocery shopping Bueno Ya me bañé No sé hasta qué Parte grabé del video Creo que Fue hasta La parte que estábamos Haciendo compras Bueno, que yo estaba Haciendo compras Que lo puse en la refri Refri es enana ¿Qué más hice? Sí, sí, está Sí, está bien larga De Face, está con una amiga Y ahorita me acabo de bañar Y ya Literalmente Eso fue el resto de mi día Algo que no les mostré También Que hice antes de bañarme Es que ya arreglé mi cuarto O sea, aún falta un Chiqui más Pero O sea, ya está Listo Ya puse cosas en los cajones Así está Mis salsas de acá En realidad solo necesitaba Sentirme realizada hoy día Porque hoy ya quería hacer Algunas cosas Como ir al banco Este Sacar mi chip Del celular Y no lo hice Porque no me dio el tiempo Y porque bueno Hace un calor de mierda Entonces como que solo quería Llegar a mi casa Y estar acá Bueno, quería estar como que Tanto tiempo en el sol Así que Dije, pucha Me siento toda un inútil Y ya lo que hice Fue aunque sea arreglar Mi cuarto para hacer eso Mínimo Y ya las maletas Las puse acá arriba Y no sé cuándo Pero voy a tener que ir A hacer como que Shopping de room decor Tampoco quiero decorarlo tanto Y hasta meto Mi plata en eso Porque nunca he sido tan De hacer esas cosas Pero sí quiero que sea Un organizador Un weekly planner Un organizador para maquillaje Para skincare Esas cosas Quiero un espejo No tengo espejo en mi cuarto Solo tengo la sala Así que sí Voy a tener que comprar algunas cosas Estoy hablando un poco abajo Porque es la medianoche Y mis roommates Creo que están durmiendo Pero Nada Eso ha sido mi día Es la una de la mañana Una y media Me voy a morir Estoy organizando un poco Semana y media Que si no hago esto En verdad Yo no soy tan organizada Pero recién estoy empezando A hacerlo Me doy cuenta que Con todo lo que tengo que hacer Si no lo hago Simplemente me voy a olvidar Y hay cosas que No puedo dejar pasar Así que lo voy a empezar a escribir Y estoy como que Descargando los videos Para editar el Esto de YouTube Que es el video En el que enseño Les cuento mi trámite Lo de la visa Todo Es que hace tiempo Lo he debido subir Pero es larguísimo O sea como que Editarlo me va a demorar Tres años Todo esto del viaje Obviamente no me ha dado tiempo Pero ya lo voy a hacer Lo voy a comenzar hoy Haré eso hasta las 2 de la mañana Máximo Prometo que La siguiente semana Voy a estar más como que Acomodada con mi horario O sea me voy a acostar 11 y media máximo Al día siguiente Como que siempre Entrame temprano Y hacer cosas productivas Esta semana como que Recién estoy instalándome Adaptándome Pero a partir de la siguiente Ya voy a empezar a retomar Mi jersey de francés Mil cosas que tengo que O sea mil cosas Que en verdad Quiero hacer Voy a empezar a pintar Voy a empezar a hacer ejercicio Voy a hacer mi menú de la semana Esta semana voy a comer cualquier cosa En verdad Esto es hasta que esté como que 100% instalada y adaptada Voy a hacer lo que les dije Eso sería todo para el vlog Así que espero que les haya gustado Se vienen más Habéis en los comentarios Qué más quieren ver Hay demasiada gente Que me ha escrito en Instagram Diciéndome que quiere Que grabe todo Pero bueno That's all Chao Mua